Buenas tardes, bienvenidos. Ya se acerca la Navidad y seguimos con el COVID volviéndonos locos un día sí y otro no. Que si nos vamos a juntar con los familiares, que cuándo, que cómo, que familias que faltan que han quedado afectadas por haber perdido algún ser querido, en esta sesión en la que participan la jefa del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Universitario de Sheus, la doctora Gracia Laseras, el presidente de la Comisión de Docencia, también psiquiatra, el doctor Josep María Farré, y el jefe clínico del Servicio de Medicina Interna del Hospital, el doctor Jordi Robert. Estos expertos nos van a dar medidas, pautas, para ver cómo afrontar y gestionar estas nuevas emociones tan encontradas. Les deseo unas felices fiestas y, sobre todo, mucha responsabilidad manteniendo las medidas de protección. Paso la palabra al doctor Farré. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Chimeno, por esta presentación. Vamos a intentar explicar esto que se llama la gestión emocional, pero, sobre todo, vamos a explicar qué nos está pasando y qué les está pasando en los tiempos del COVID. Luego hablaremos también de la Navidad, pero primero tenemos que hablar de qué herramientas se podrían utilizar en esta situación y en otras que, evidentemente, están presentes en estos momentos. Esta es una pandemia que ha tenido un impacto no precisamente súbito sobre la salud mental, muy superior a otras pandemias que hemos sufrido y que podemos recordar o que podemos recordar históricamente. En primer lugar, ha habido muchos más casos y una mayor propagación. En segundo lugar, hay un impacto muy significativo en la vida de las personas. Hay una restricción socio-familiar que todos conocemos y sufrimos. Hay una sobrecarga de todos los cuidadores, desde los cuidadores de las residencias hasta los cuidadores familiares, etcétera, tanto de niños como de personas con discapacidad como de mayores. Y en esto se llevan la carga más las mujeres que los hombres. Sigue siendo así, y me sabe mal, pero sigue siendo así. Y hay, sobre todo, una clara pérdida económica. Hay un colapso del sistema sanitario. Luego lo discutiremos con mi compañero, doctor Robert, porque al principio parecía como si los tratamientos, la prevención no fueran eficaces. Luego se ha visto que sí, pero al principio quedó colapsado, como todos sabemos. Y hay un elevado grado de incertidumbre. Yo creo que esto es lo peor. La incertidumbre es lo peor que te puede pasar en la vida. ¿Por qué? Pues porque es la antesala de la ansiedad. Y esto está muy claro. Esto es lo peor. ¿Cuál ha sido el efecto de la pandemia sobre la población general? Hay un estudio español muy reciente de García Álvarez y asociados sobre 21.200 personas de todas las comunidades autónomas de España. Y vemos cuál ha sido la evolución desde el primer momento del pre-confinamiento, el marzo, hasta el octubre. Han llegado hasta aquí. Pero podríamos decir que más o menos los datos de noviembre y diciembre probablemente son parecidos. Fíjense ustedes que al principio a la izquierda es la mujer, a la derecha es el hombre, en azul. Las mujeres tienen prácticamente más depresión que los hombres. El 52,8 en marzo bajan en abril, curiosamente coincidiendo con el confinamiento, y ahora vuelven a subir casi llegando y superando los porcentajes del principio. Siguen siendo más las mujeres, pero los hombres han subido claramente el 46%. Y la ansiedad. Al principio no es muy alta la ansiedad, pero ha subido exponencialmente. Ahora vemos más ansiedad que al principio. 39% de las mujeres, 19% de los hombres. Esto lo digo es en todas las comunidades autónomas de España. El estrés. Pues el estrés es evidente. Esta es una situación que es potencialmente y claramente estresora. Por lo tanto, lo vemos en marzo que la gente, ante tanta incertidumbre, se estresaba. Y prácticamente en octubre, igual que pasa con la depresión, las cifras son muy parecidas, algo más altas, sobre todo en los hombres. Pero prácticamente es igual. 43 sobre 38, 22 sobre 22. Y hay una cuestión que es muy importante, pero lo que veremos luego, y es que mucha de esta gente, mucha de la población general española, evita el afrontamiento. O sea, es algo que es una conducta muy típica de que todos la hemos hecho alguna vez. Uy, esto me va a estresar mucho, lo voy a dejar. Lo voy a dejar para mañana. Procastinamos. Pero esta evitación del afrontamiento, que es muy alta, el 44%, afrontar cosas, cosas que nos pueden pasar desde salud hasta económicas, hasta las que sean, desde relación con nuestras mujeres, nuestros hijos, etc. Lo hacemos, pero si puede ser, lo evitamos. Y esto es peligroso, como verán. Es interesante esta evitación del afrontamiento tan alta, que es muy mala para el estrés, por cierto, porque el estrés debemos afrontarlo siempre, no debemos evitarlo. Esto es algo que es muy novedoso en este estudio. Y hay otro estudio de la Complutense de Madrid, también con una N más baja, 3.480, también en población española más representada la Comunidad de Madrid, y que aparece un trastorno que es conocido y que se da en grandes catástrofes, o en, como pueden ser las catástrofes naturales, como pueden ser los atentados terroristas, como pueden ser la catástrofe, que siempre es la violencia doméstica, el abuso sexual, etc., o la violación. Y esa sintomatología está subiendo exponencialmente, es el 16%. El trastorno de estrés postraumático es serio, es algo muy serio, y debemos estar sobre aviso de lo que pueda pasar. Luego les voy, si quieren, lo podemos ampliar luego en el diálogo, les voy a, este susto que les he dado lo voy a rebajar un poquito, pero hay que tomarlo muy en serio. ¿Y cuál es el factor de riesgo? Ser mujer, ya lo han visto, ¿eh? Ser joven, curiosamente ser joven no es ninguna garantía de que no puedas tener problemas de ansiedad, esto ha sido la gran sorpresa. Ser mayor también, pero ser joven, los mayores parece que tienen otros problemas y otras cuestiones, evidentemente es un factor de riesgo, pero no tanto como pensábamos, que hayas tenido un diagnóstico previo de salud mental, o sea, que además tengas alguna enfermedad o neurológica, que las propias sintomatologías del COVID, evidentemente, no es precisamente una garantía para que tengas salud mental, que tener un conocido infectado, la incertidumbre, la famosa incertidumbre, cuanto más alta es, peor. Piensen que hay gente que de la incertidumbre es su vida, que son los ansiosos, la gente que tiene trastornos de ansiedad, lo peor que le va es la incertidumbre. Yo a veces le hacía, el otro día le hacía la broma a una pareja, una pareja que ella es muy, no puede soportar la incertidumbre ni un minuto, y le digo, bueno, Toni, después de todo lo que os he explicado y lo que hemos hecho, tu mujer, como puedes ver, la preocupación, el worry, el don worry, es una worry tremenda, siempre está preocupándose, tú puedes hacerle una prueba por la mañana, le dices, no le digas, oye, cariño, esto no vale, le dices, oye, vamos a llamarle conchi, es igual, no se llamaba conchi, es evidente, tengo algo que decirte, pero te lo diré dentro de un rato. Esto, la conchi, se pone fatal. La incertidumbre a los ansiosos les va muy mal, pero nos va mal a todos. Por lo tanto, es el elemento, el futuro de nuestra salud, el futuro económico, el futuro laboral y la incertidumbre. No estoy acusando ni a políticos ni a sanitarios, pero la incertidumbre está ahí. Y cada vez menos, por suerte, cada vez menos. Factores, por ejemplo, mantenerse informado y una cierta estabilidad económica siempre es un factor protector. No lo he dicho, pero ha habido un aumento de las dedicciones, sobre todo en el confinamiento. Quizá por esto, porque evitaban el afrontamiento y una manera de evitarlo es tolerar más las dedicciones. Ha aumentado el consumo de tóxicos, tanto en adictos como también en no adictos, pero sobre todo en adictos, entre un 30 y un 50%. Hay un empeoramiento de las dedicciones online, en las apuestas deportivas, en la pornografía y en la compra online, claro, y en la posibilidad, además, de que se haya sustituido una adicción por otra. Estamos hablando de adicciones que ya existían, pero algunos se han vuelto adictos en este confinamiento, pero son minoritarios, ya existían y, sobre todo, es interesante el empeoramiento de las adicciones online. ¿Y cómo? Pues miren, una emergencia por COVID produce desalimiento social, es un contexto desconocido y novedoso y esto provoca, ya lo hemos dicho, ansiedad, preocupación, miedo y una respuesta que tienes que adaptarte. Y un confinamiento también. ¿Por qué? Porque, además, en el caso de los adictos, sobre todo los adictos a tóxicos, se cerraron los puestos físicos de distribución. Hubo estados afectivos muy negativos que ellos padecían como los demás, preocupación, ansiedad, aburrimiento y esto incrementó, no solo los tóxicos, también, aquí lo ven, una conductual que se ha incrementado, para suerte de los que tienen negocios, evidentemente, esto ha estado muy bien, pero es excesivo en algunos casos. ¿Y qué ha pasado? Pasemos a la población general, a los enfermos psiquiátricos, los que realmente ya estaban enfermos. El mejor estudio, hay muchos estudios, lo tenemos aquí, lo hizo el profesor Jordi Blanc, actualmente es el director del plan director, directivo de salud mental y de droga de adicciones de la Generalitat de Cataluña y psiquiatra del hospital clínico. También hay un estudio semejante en Cantabria, por el profesor Artao. Los suicidios se incrementaron de febrero a mayo, los suicidios consumados. Sin embargo, hay una curva descendente a partir de septiembre, a pesar de que hay más depresión. O sea, observamos que hay más amenaza, los depresivos mayores amenazan más, evidentemente, y te explican. Sin embargo, hay tan buenos programas de prevención en estos momentos en la mayoría de España que hemos conseguido saberlo y ahora que podría ser un gran peligro, ahora tenemos, por suerte, tenemos menos suicidios. Mire, esto ha sido muy bueno, pero esto es porque tenemos buenos programas de prevención y hemos estado alerta. Pero hubo al principio algo muy curioso que hubo un efecto acaparamiento. O sea, igual que se acaparaba el papel higiénico, se acaparaban fármacos, se acaparaban ansiolíticos, hipnóticos y sobre todo antidepresivos. Todas las farmacias lo notaron. Y eso se debía a que había los trastornos que ya existían previamente, de ansiedad, de estrés y de hipocondría, lo que ahora se llama la ansiedad por la enfermedad. Estos están fatal, pobrecitos, porque sufren mucho. Si ya sufren por miedo a la enfermedad, imagínense en una situación como esta. Se lo pasan muy mal. Y luego hubo, en el caso de enfermos psicóticos, los que deliran, los que piensan cosas que no son realidad, pero que evidentemente les hacen sufrir mucho y sufrir a los demás, nuevos delirios muy curiosos. El de contagio, por ejemplo, el de sabotaje, el de complot, que si los chinos, que si los independentistas, que los de Madrid, en fin, delirios de este tipo. Hay algunos que sin delirar también lo dicen, pero bueno, el caso es así. Y actualmente, actualmente tenemos más consultas también de estrés, de ansiedad, de depresión. En esto hemos aumentado, ya lo han visto también en población general, cómo no iba a ser también a la población que ya es psiquiátrica. Y las adicciones se nos han metido. Otra vez, los compañeros que tratan adicciones se han encontrado con esto. Se han encontrado con que, ya hemos dicho, las adicciones se han incrementado. Problemas específicos en las mujeres. Las mujeres tienen una violencia de género. Ustedes se imaginan convivir con el personaje que te provoca y es el verdugo de tu violencia. Esto ha sido terrible. Ha habido mucha más violencia de género de la que nos esperábamos. Con su permiso, me quito un momento esto. Había también la desigualdad. Miren, las mujeres, ojalá, ojalá, diríamos, las tuviéramos todos más cerca. Aquí, en el mundo sanitario, las tenemos más cerca, las vivimos, las compartimos profesionalmente y las gozamos. Pero, así todo, sigue habiendo desigualdad. La desigualdad de la mujer, hay estudios que no son necesarios nombrarlos porque están, se ha vivido también. Las mujeres han tenido el peso del confinamiento, el peso del cuidado de los niños. No quiero decir que los hombres no hayan colaborado, pero ha sido fuerte. Y luego ha habido, luego se la haría esta pregunta yo a la moderadora, que es una experta en salud mental perinatal, problemas también, por ejemplo, en mujeres embarazadas, el no saber qué va a pasar, etc. Y aparte de las mujeres, pues también vemos en los enfermos psiquiátricos el aumento del EPT, el test postraumático y la hipocondría, la eterna hipocondría, ahí está, esta es una situación hipocondrizante al máximo. Una cosa que es interesante y es que, ya saben ustedes que hemos hecho telemedicina, telepsiquiatría, etc. Y hemos hecho también psicoterapia online, bastante psicoterapia online. Bueno, los pacientes jóvenes, las APPs, la psicoterapia online y tal, lo han aceptado con un entusiasmo tremendo. Los que ya peinamos canas les costaba más. Prefiero verlo, doctor. Bueno, a todos preferimos verlo, al doctor o a la doctora. Pero en este caso es aún más lancinante. La salud mental necesita mucho contacto, como toda la medicina. Pero bueno, esto es una... Y bueno, y ahora vamos al personal sanitario para terminar este rápido recorrido y entraremos a la gestión. ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues yo creo que el desbordamiento de la demanda asistencial, el mayor riesgo de contraer la enfermedad, la falta de recursos y el material de... Todo esto pudo ser al principio, esto ya no se da. Y el efecto emocional por la angustia del paciente y familia. No tenemos tiempo, si quieren, en el diálogo lo podemos hablar, el duelo y la muerte. Al principio, el tema de la muerte fue un tema que nos angustia a todos muchísimo, de la muerte en el silencio, de la muerte en soledad. Y los internistas, los intensivistas, los que estaban más cerca, también los psiquiatras y psicólogos, veíamos esto y lo sufríamos. Claro que sí, que lo sufríamos. Alguien ha dicho que además va a quedar más de 100.000 personas en duelo, en duelo por las muertes del ser querido. ¿Y qué va a pasar con este duelo? ¿Se va a complicar? ¿No se va a complicar? No lo sabemos. Probablemente sí. Bien, hay un estudio muy reciente, como pueden ver, que es el de junio a agosto, el llamado estudio Medscape, con 1.140 médicos, de 32 especialidades distintas. Aquí hay la distribución, es divertida, por Baby Boomer, Generación X, Millennials. Los Baby Boomers aún ganamos 47, los X de Unido y los Millennials van ganando, van subiendo. ¿Y qué es lo más frecuente en el personal sanitario? El desgaste profesional, el burnout. Pero el burnout, el desgaste profesional, es frecuente en todas las profesiones de servicio. No son solo los planes sanitarios, probablemente otros también lo tienen. Es normal, este es un tema, una situación muy desgastadora, que gasta mucho. Luego, si además algunos tienen, además de desgaste profesional, depresión, 14%. Grave, poca, por suerte, 16%. Leve, depresiones, diríamos, adaptativas, con elementos menores, no quiere decir que no sufran, pero es el 77%. A mí me parece un poco exagerado, pero bueno, Medscape dice esto. Y hasta ahora en los hospitales había más problemas de desgaste que las consultas, por ejemplo, externas o ambulatorios, pero esto va girando a favor de asistencia primaria. Va girando. ¿Cuáles son los factores que también? Para el desgaste profesional, porque se preocupa en muchas cosas. No solamente, evidentemente, el COVID, sino que ya viene de lejos los estudios, el famoso barnao, la remuneración, la burocracia, el papeleo, la falta de respeto, la personalidad. O sea, hay gente que tiene una personalidad específica, si se cae, luego lo hablamos, y el modo de vivir, el modo de vivir la profesión. ¿Y cuáles son los modos de afrontamiento? Pues los profesionales tienen muchos modos de afrontamiento. Establecer vínculos, mantener sus vínculos, no solo familiares, sino los propios entre nosotros. Ventilar emocional, ¿qué es la ventilación emocional? Lo veremos dentro de los lados. Ventilar emocional es ventilar emocional, ya lo dice, explicarse a los demás. Más, tampoco es necesario pegar el rollo al primero que te encuentras, es evidente, pero sí que es bueno no quedártelo para ti. Tienes que ventilar tus emociones, con buena conciencia emocional y compárteles, pero no solo las negativas, también las positivas. También nos lo hemos pasado bien, con nuestras frustraciones, pero también con nuestras alegrías. Y como la empatía se supone que los médicos la almacenan a raudales, o la tendrían que almacenar, pues esto les va a ir muy bien. ¿Y saben qué es lo que les va a mejorar? Como a todos, el agradecimiento. El agradecimiento a los pacientes, a las familias, a los médicos, somos así, nos entusiasman. Pues esto que viene de fuera. Y luego, hombre, también estaría bien que los médicos utilizaran alguna estrategia de regulación emocional. Pero ahora verán qué hacen los médicos, y en general los profesionales sonaritales, pero más los médicos. Esto de romper con la tiranía del pensamiento positivo, quiere decir que no siempre debemos pensar que todo va muy bien. Y que nos podemos permitir tener tanto, los médicos y los no médicos, la gente de la población general, no tenemos que pensar que todo. Tenemos que pensar en positivo, porque también puedes admitir que pensar en negativo también está bien, pero los pensamientos negativos hay que saber afrontarlos. ¿Qué hacen? Pues no consultan, no hay manera, porque dicen que no es grave, que estoy muy ocupado, que las mujeres consultan más. Claro, hay más mujeres que hombres en la sanidad, pero hay un tanto, un tanto muy alto, según este estudio, que no busca ayuda profesional. Pero si saben que la tienen cerca, pues también les va bien. Hay otro estudio en el que participa nuestro hospital y otros hospitales españoles de rango europeo, que tenemos los primeros resultados, con eso terminaremos y pasaremos ya a la gestión, que es un estudio que se llama COPE-Corona, participa en hospitales de toda Europa, entre ellos el nuestro. Tenemos los primeros resultados, pero sobre todo los primeros resultados, diríamos, de cuáles son los que más han intervenido y contestado a la encuesta, sobre 1.535 personas, de las cuales, como era, por suponer, en las profesiones, el 70% son mujeres. Y los hombres, pues ya lo ven, menos. Fíjense que los médicos han contestado mucho, las enfermeras también y el personal técnico también, o sea, de todos estos hospitales, y hay públicos, privados, grandes, pequeños, hay muchísimos hospitales. También han contestado bastante en administración, es sorprendente, los de administración, ¿qué les pasa? Si solo dan horas, no, 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 administración también sufre. Claro que sí, todos sufrimos aquí, solo faltaría. Esto es muy fuerte. Las edades aquí son un poquito más bajas que el trabajo de la Metskay, pero más o menos son distribuciones muy parecidas. Las más frecuentes son de 36, de 26 a 55, o sea, esto es el máximo, pero, y hay muy pocos de más de 65. A mayor exposición de pacientes con COVID, contra lo que la gente piensa, no somos de piedra. Mayor sintomatología ansiosa depresiva, estrés percibido y burnout del desgaste profesional. Se repite exactamente lo mismo que el Metskay. Las enfermeras o enfermeros son el grupo que más sintomatología presenta y refieren poco, les parece que tienen poco apoyo percibido, pero esto es un tema que está muy, es muy discutido, por lo tanto, tampoco lo vamos a, pero bueno, y hay más desgaste profesional en enfermeras. Enfermeras, médicos, y como es el estudio, va a durar hasta mayo, junio, esto puede cambiar, pero lo que nos ha sorprendido es que los administrativos, pues parece ser que sufren, y sufren por todo esto, pero bueno, probablemente sufrimos todos un poquito, ya lo veremos en un futuro. Las mujeres refieren más síntomas, el 57% de los sanitarios acepta el riesgo de infección, como aceptan nuestros riesgos, esto no nos, no nos, diríamos, no nos sorprende, y a más frecuencia de contacto con pacientes, algunos sanitarios, sobre todo al principio, decían que tenían sensación de mayor rechazo, por parte incluso de su familia, es decir, ay, que creaba más miedo. Bueno, ahora vamos ya a recomendaciones generales, no para los sanitarios, que algún día ya nos consultarán, dicen ellos que, como sabemos que estáis cerca, ya nos ayuda, luego ya lo discutiremos con el doctor. Primero, es que no nos obsesionemos tanto con la información, esto es un recomendación general para todos, bueno, está bien, pero hay muchas fakes, muchas noticias falsas sobre esto, vayamos con cuidado, recibimos cantidad de información, ahora con lo de las vacunas, estamos todos ya vacunados emocionalmente casi, televisión, rumores, noticias, bueno, informarse a través de fuentes oficiales, esto es lo mejor que podemos hacer, al fin y al cabo son los que más saben, mantener una rutina saludable, tanto en esta situación de pseudo-confinamiento que tenemos, mantengamos la rutina, relajémonos, hombre, relajarse no está nada mal, y además hay relajaciones muy rápidas hoy día, hay una que es la diafragmática, que en un momento te mete oxígeno en el cerebro que da gusto, incluso hasta los sanitarios lo podrían hacer, a lo mejor lo hacen. En caso de confinamiento, esperemos que no, aislémonos tan solo el tiempo necesario, mantenemos nuestro contacto, de todas, con todas las personas allegadas, esto es tremendo, las residencias, el programa para residencias merece una atención muy especial, porque se han inventado cosas extraordinarias ya para poder mantenerse en contacto con personas que sufren mucho, ellas y nosotros. Reconocer nuestras emociones, pero pensar que ansiedad, miedo, soledad y aburrimiento son emociones normales, tampoco tenemos que estar todo el rato luchando contra ellas, evidentemente mejor que no las tengamos, pero tampoco tenemos que estar todo el rato angustiadas, reconozcámoslos, tengamos ciertas técnicas precisas para luchar contra ellas, ahora veremos algunas, y luego esto del amor-humor es una expresión muy anglosajona, yo la he traducido porque queda un poco cúrsico esto del amor-humor, pero hombre, querer siempre es bonito, tener afectividad es precioso, y esto está muy bien, quererse, hombre, no hay que querer a todo el mundo, tampoco, porque al final se acabarán creyendo que lo que quieres es que te quieran a ti, y entonces ya saben ustedes que la vida se divide en amigos conocidos, saludados y soportados, tampoco hay que quererse todos, y el humor, el otro día estaba en el bar, en el bar de aquí, y había un señor que me hizo muchísima gracia, me dijo, oiga, yo soy ojólogo, yo como que es usted ojólogo, y sí, ojólogo, el ojólogo es el que sabe descubrir a través de los ojos, lo que hay debajo de las mascarillas, y desde entonces yo también lo hago, me he convertido en un ojólogo, ve todo tipo de matices en los ojos, verdes, azules, rojos, rojos enrojecidos, a lo mejor de llorar, sonríen, no sonríen, etcétera, bueno, pues este es humor, a veces no tanto, a veces no tanto. Bueno, y vamos a la gestión emocional, ¿cómo lo hacemos para recuperarnos de tantas emociones negativas como las que sufrimos? Ansiedad, miedo, angustia, incertidumbre, utilizaremos el bar, no el bar de los boleros, el bar, ¿qué es? Ante una emoción, primero valídala, sepas cuál es, luego verán un pequeño esquema que lo volveremos a abrir, sepas qué emoción tengo ahora yo, a veces no es fácil, no sabemos qué nos pasa, y si no sabemos qué nos pasa, pues consultemos a alguien, el profesional, para que diga, no sé qué me pasa, estoy como muy triste, siento como una opresión aquí, etcétera, esto, le decimos, esto no es una emoción, es una sensación, las emociones siempre dan sensaciones, y a veces empiezan las sensaciones que es producto de una emoción o de una preocupación, valídala, acógela, no la rechaces, lo peor, ya lo han visto lo que les pasaba a esta gente que rechaza tanto, de hecho se dice que muchas de las adicciones es por el rechace del estrés, el estrés no se puede rechazar constantemente, tienes que afrontarlo, tienes muchas posibilidades de afrontarlo, ayuda social, etcétera, pero por favor, no me acoge la emoción, no es que le des, no le tienes que dar una gran bienvenida, pero acógela, sepa si estás triste, si estás alegre, si estás airado, si estás aburrido, si estás conmocionado, acéptala, pero esto no quiere decir que no la quieras cambiar, pero acepta, yo tengo una emoción negativa, también tengo emociones positivas, pero voy a aceptarla para reflexionar sobre ella, y una de las cuestiones que podríamos hacer, es decir, además de observar, de acoger todas estas emociones, la vulnerabilidad, la inapetencia, la tristeza, compartidas con emociones positivas como la alegría o la serenidad en según qué situación, saber que no somos héroes, que no somos heroínas, que no tenemos por qué aguantar las emociones, tenemos que gestionarlas, no aguantarlas, porque sí, pero tampoco somos siempre unas víctimas, porque tengas tristeza, o si estás deprimido, esto ya no es una emoción, esto es un estado de ánimo, pues es otra cuestión, pero tampoco es necesario que te sientas muy víctima, hay muchas veces emociones negativas que no es necesario tener una situación pandémica como esta. ¿Qué he perdido en estos tiempos y qué he ganado? Pregúntatelo. He tenido duelos, se han muerto personas queridas o muy cercanas. Mis proyectos se han, a lo mejor, algunos han mejorado porque he aprendido a hacer esto del teletrabajo, laborales, profesionales, económicos, afectivos, pero a lo mejor he ganado también. Hombre, pregúntate, algo habrás ganado. Mira tu caja de herramientas, mira tu despensa, a lo mejor no te acuerdas que tú tienes una despensa en la que tienes cosas que te pueden servir y ahora con los bloqueos emocionales que has tenido, de ansiedad, etcétera, pues no te acuerdas que tienes competencias, que tienes ciertas capacidades, que tienes habilidades y bueno, mira que es las que te faltan y las que te sobran porque si te faltan pues ya las conseguiremos y si te sobran pues mejor para ti y para todo tu entorno. Hay todo un sistema colaborativo que debes recordar. Luego lo veremos. Hemos hablado de la ventilación emocional. Recuerda que tienes que colaborar, que no te puedes pasar las cosas tú solo. Decían en la primera guerra mundial no hay ateos en las trincheras. Cuando ya estaban solos, cuando ya todos sus compañeros habían muerto, cuando no podían acudir a nadie, acudían a la mama y a Dios. Aunque no creyeran en él, siempre hay que acudir a alguien. No te lo pones, no te lo pases solo. No te lo pases solo porque esto va a ser lo peor que te pueda pasar. La soledad es mala. Acepto que la hayas asumido y te lo pasas pipa estando solo, que también hay gente. Hay que aceptar las diferencias. Y esto es una expresión muy bonita. Coge el viento que se levanta. Ahí se ha levantado un fuerte viento en tu vida. Un fuertísimo viento. En mi tierra, yo soy de una tierra del norte de Cataluña, se llama Lampurdán. Claro que las tierras del sur también lo tienen, un viento muy fuerte, que se llama la tramuntad. Pero las del sur también lo tienen. ¿Y quién me trae todos estos vientos? ¿Qué es lo que he echado de menos y no sabía? Fíjate tú. ¿Y qué no he echado de menos y creía que no podría vivir sin ello? La gente vive. No podré vivir sin ir a los restaurantes, sin ir a la... Bueno, hombre, es mejor poder ir a los restaurantes, es mejor poder ver a tus amigos, es mejor naturalmente ir a las ferias y a las fiestas mayores, claro que sí que lo he perdido, pero puedo vivir sin ello. Tenemos el COVID o las situaciones como, y hablaremos de la Navidad, de las situaciones con las que vamos a vivir estos días o hemos vivido o viviremos, son ocasiones también para crecer, para... Y nos damos cuenta, hemos aprendido estos días, la cantidad de cosas nuevas que sabemos, la cantidad de cosas que nos parecían imprescindibles y que resulta que tampoco había para tanto. Hombre, me decía el otro día un adolescente, lo único, doctor, no me lo diga esto, porque yo sin pizza no vivo. Bueno, esto es otra cuestión, que no vivas sin pizza, pues me parece muy bien. ¿Qué iba a pasar y no ha pasado? Pero, ¿qué no iba a pasar y ha pasado? Hombre, también tienes que preguntártelo esto. Veamos ya un resumen de esto. Fíjense, la gestión emocional, como han visto, esto del VAR, es, ya lo viste, atención, claridad, aceptación, no rechazar. Eso es comprender las emociones y qué situación ocurre. Cuando hable... Ay, perdón. Cuando hable... Disculpen. Cuando hablemos de la Navidad, veremos que algunas de estas cosas ocurren. Si no atendemos las emociones que nos va a provocar dentro de una semana que ya las tenemos en este momento de lo que va a venir, probablemente no vamos a poder afrontar una situación que, si todo va bien, no va a ser quizá tan negativa como pensábamos. Debe ser clara nuestra emoción. Debemos aceptarla, no rechazarla. Y debemos saber hasta qué punto nos interfiere o hasta qué punto no nos interfiere. Es lo que les he dicho antes, pero resumido. Y ya cuando todo está hecho empezaremos a regular estas emociones. Ya las conocemos, ya las hemos aceptado, ya sabemos nuestra caja de herramientas, ya estamos preparados. Muy bien. Piense que esto de la regulación emocional son cursos que duran meses, y yo estoy intentando resumirlo al máximo, pero yo creo que esto es lo válido y nos va a servir. Lo primero, ya se lo he dicho, ventilen sus emociones, no se las pasen solas, tampoco es necesario que sean ustedes unos plastas y que vayan explicándolo a todo el mundo. No. El otro me decía una paciente que estaba muy bien. Y le dije, oiga, usted está muy bien, se podría ir de alta, ya. Y me dice, mire doctor, durante un tiempo usted le alquilé el cerebro para ver si me curaba, ahora le alquilo la oreja para no pegar esto a mis amigos. Hombre, pues sí, pues alquila no solo la oreja, sino la mente y las emociones de tus amigos, ventila con ellos. Esto es muy bueno. Los sanitarios lo sabemos muy bien esto. El doctor Roberti a veces lo veo ventilando con sus compañeros y no solamente ahora en la famosa sexta planta. Evidentemente, debes saber tener flexibilidad cognitiva. Ahora lo veremos esto. Piensa que la emoción no solo es una situación en la que la tienes, que la tienes que identificar. La tengo en esta situación, quizá no en otra, ahora es la situación COVID. O, por ejemplo, ahora la tengo porque no voy a saber qué va a pasar con mis navidades. Me estoy emocionando negativo o positivamente, en general negativamente o negativamente. Pues ten esta conciencia emocional, céntrate y ten flexibilidad cognitiva y piensa que lo que piensas te produce más emoción y lo que haces te produce también más emoción o positiva o negativa. Lo veremos dentro de un momento. y cuidado porque la emoción quinto produce si las evitas y solo buscas señales de seguridad sin afrontarlas y es aquello de no voy a salir, no voy a hacer nada, tal, pues lo más probable es que tu sistema de preocupaciones que es lo que las emociones te provocan y ellas a su vez te provocan la emoción vaya peor. Y veamos pues dos cosas. ¿Qué hacemos con esos pensamientos intrusivos y automáticos? Todos los tenemos. ¿Qué esto va a ser una catástrofe? ¿Qué esto no va a ir bien? ¿Qué nos va a pasar por Navidad? ¿Cómo va a ser la Navidad a partir de ahora? Tengo la manía de girar demasiado. Discúlpenme, no estoy demasiado acostumbrado a estos, a ser una estrella. En fin, gracias y perdonen el público que se me estaba viendo pero bueno, tampoco se perdían mucho. Lo que sí podemos decir es que hay una conducta, hay unas emociones pero hay unos pensamientos que nos provoca la conducta y que nos provoca las propias emociones las cuales a su vez provocan más emociones. O sea, esto lo tenemos que saber. La Navidad es una conducta, es una situación y qué emociones nos está produciendo. Oye, haz el bar, valídalas. No voy a, hay tantas, hay muchas Navidades tristes, no solo ahora. Siempre yo recuerdo la Navidad y siempre se recordaba aquel abuelo que ya no estaba. Ay, la abuela que feliz hubiera sido con su nieto, etc. Esta vez va a haber mucho duelo, mucho, es evidente. Y estas personas que han sufrido este duelo, sobre los todos los que sufrieron el duelo de la primera etapa, mejor que lo pasen en familia, justo estos es los que tienen que estar con nosotros, con alguien, no te la pases sola. Afición que quieras, quieras brindar con la lucecita, aquella que brilla y que te gusta, y que es él que está allí o ella. Bueno, pero esto ya es cosa tuya, esto ya es cosa tuya. Tus emociones no tienen por qué ser siempre compartidas, si tú las sabes controlar sola o solo, mejor. ¿Y qué otras emociones puedo tener? No seremos ya todos, no podrán venir los padrinos, no podrán venir nuestros amigos, nuestros primos, aquellas fiestas, no, pues no, no. Y uno de los primeros que los tenemos que enseñar es eso, es a los niños. Hoy salía un artículo sobre esto muy interesante en el país. Los niños, para ellos, se dice que la Navidad es una fiesta de niños y de abuelos. Yo digo que no, que es una fiesta de todos, es muy bonita la Navidad, claro que sí. Y vamos a intentar que sea bonita. No va a ser como antes, pero vamos a intentarlo. Pero a los niños, por favor, piensen que, que no les, no sé, organicémosle algo, incluso si conviene, hagamos juegos con las mascarillas, les hagamos algo porque van a correr mucho, van a gritar mucho, van a cantar mucho, que no canten tanto, que hay fomites. Es decir, no sé, inventémonos más piano y menos canto, yo qué sé. Vamos a intentar resolver esto y vamos a intentar ver que el pensamiento negativo de decir qué Navidades más tristes, fíjate tú, pues que no, que las Navidades son tristes y alegres según como las sabemos gestionar y ahora las vamos a gestionar, primero respetando lo que nos dicen nuestros médicos, nuestras autoridades, vamos a ser, por favor, respetuosos, no hagamos tanta trampa, bueno, ya lo veremos, tenemos 15, no, por favor, no seamos 15, no es necesario, si además nos podemos comunicar o hagamos Navidad y al día siguiente, ¿qué quieren que le diga? Aquí en Cataluña tenemos una fiesta, se llama San Esteban, que es el día siguiente, o sea, que podemos repartir, por favor, lo primero de todo, es pensemos que esto sí produce cierta frustración, pero así aseguramos Navidades futuras más expansivas, la Navidad es un estado de ánimo, no solamente es cuántos seremos, sino cómo lo haremos, oigan, y el pavo no va a faltar, claro que no, y lo vamos a disfrutar igual, por lo tanto, pero seguimos con nuestros pensamientos, y la Navidad, y la Navidad, y la Navidad, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Venga, vamos a verlo, miren, en el pensamiento negativo, siempre hay que distinguir el pensamiento excesivo, no hay, de, perdón, otra vez me he desviado, de la relectura que podemos hacer de ella, por ejemplo, el otro día, no les voy a hablar de la Navidad, me viene una paciente y me dice, ay doctor, tengo un dolor, una paciente con dolor crónico, ya saben que el dolor crónico produce muchos efectos emocionales y ansiosos, ay doctor, hoy me he levantado con un dolor, y ya he dicho, hoy va a ser un día horrible, no va a ser nada bueno, y le digo, oiga, ¿y a qué hora se ha levantado usted? dice, a las ocho, y a las ocho ya va a ser un día horrible, oiga, está al principio usted del día, está catastrofizando, etiqueta esta, etiqueta la emoción, me decía una chica el otro día, dice, ay no sé, mira, lo que me gusta de no ir este año de Navidad es que no me van a mirar todo el rato los amigos, que hay una fiesta luego con ellos, y le digo, ¿por qué? dice, ¿por qué? dice, porque tengo la nariz muy grande, y ya me la quiero operar, pero todos cuando me ven me miran y yo ya sé que me están mirando la nariz, digo, oye, ¿esto cómo se llama? dice, no lo sé, pues se llama lectura de pensamiento, bueno, si quieres podéis ir a un circo, porque si lees el pensamiento, ¿tú qué te crees? ¿que todo el mundo piensa en tu nariz? Algunos están aburridos, no piensan nada, y como eres la primera que ven, te ven a ti, otros te ven a ti y te encuentran muy guapa, otros simplemente te quieren conocer, y otros no piensan nada, quiero decir, hay que reetiquetar siempre estos pensamientos negativos, la Navidad va a ser un desastre, ¿quién te ha dicho? ¿desde cuándo la Navidad va a ser un desastre? La Navidad es bonita siempre y tiene sus momentos de enorme tristeza, siempre la ha tenido, este año va a haber más, claro que va a haber más, pero vamos a asumirla, no siempre vamos a tener pensamiento positivo, vamos a asumirla y vamos a hacerlo muy bien, claro que lo vamos a hacer bien, sobre todo si reetiquetamos bien, si hacemos una relectura de estos pensamientos negativos, vamos a tenerlos bajo nuestro control, y sabemos que hay cosas, no los pensamientos, las emociones, o los estados de ánimo, que no están bajo nuestro control, y tenemos que obedecer, más que obedecer, respetar a los que nos dicen bajo qué control lo tenemos que tener, nos sentiremos mucho mejor, si cumplimos con esto, y nos comemos el pavo, seis, pero ¿qué seis? bueno, podemos seis, y el nieto va, son seis y medio, y oye, y ten una atención plena en lo que estás viviendo, si los pensamientos negativos, las emociones, no los sabes controlar, ventilándolos, gestionándolos, relajándote, poniendo pensamientos positivos, también aceptando los negativos, los duelos que va a haber, y las tristezas, y que, como decía aquel poeta tan cursi, muchas luces hay ahora, pero tampoco es tan cursi, ¿saben? es aquel poeta que decía que la lucecita era un muerto, que nos observaba, y que nos enviaba su luz, tampoco es tan cursi, ahora que lo piensan, bueno, este año habrá más lucecitas, pero, precisamente, en honor a ellos, vamos a recordarlos entre todos, haz un pensamiento positivo, y sal del piloto automático, es que siempre estás en el piloto automático, con tus pensamientos, hija mía, o hijo mío, mira, voy a hacer, a darte, les voy a dar, para salir del piloto automático, siempre pensando, y lo mal que lo pasaremos, y no sé qué, y tal, y lo que hubiera podido ser, y no fue, todo aquello que les digo antes, me imaginen que ustedes están en un río, y bajan flotando unos troncos, si te sumerges en el río, estos troncos te golpean, y te harán daño, uy, no, en mi río no hay troncos, bueno, será en tu río, pero bueno, imagínate que el Ter es el Missisipi, ¿o qué quieres que te diga? En cambio, si te sientas en la orilla del río, podrás ver como los troncos van pasando, sin perjudicarte, ¿vale? Pues tus pensamientos, si no los quieres cambiar, al menos, déjalos pasar, uy, esto es muy difícil, sí, claro que es difícil, pero no te lo creas, si un pensamiento, en vez de luchar contra él, y no has podido retiquetarlo, y ya estás harto de luchar contra él, lo dejas flotar y pensar, piensa que esto es como exponerte a un miedo, ¿sabe? ¿sabe qué es una exposición a un miedo? El señor que tiene miedo de subir a la señora del ascensor, lo vamos a exponer poquito a poco a que suba al ascensor, para que se dé cuenta de aquella crisis que iba a tener el ascensor, aquella que tenía tanto miedo, o aquella ansiedad que voy a tener el día de Navidad, resulta que si la soporto durante un rato, mi propio cerebro, hace clín, una zona que se llama hipotálamo, por cierto, hace clín, es como esto, como se llaman estas cosas de las calefacciones, los temporizadores, es un temporizador de nuestro cerebro, si aguantas, si aguantas y no te tomas la pastilla, aguántate, exponte, y te darás cuenta que no había para tanto, y poco a poco verás, tu ansiedad baja, y sigues en el ascensor, y sigues en la Navidad, y sigues en tu problema, ha pasado el tronco, ha pasado el pensamiento, y ha pasado la ansiedad. Bien, y esto de la roca y las olas, esto es personal, esto es una foto del mar de mi tierra, es una foto que puede ser de miles de mares, de todas las tierras que ustedes, desde las que nos están observando, ven que hay una roquita, lo que pasa es que se ve muy poquito, por ahí, la verdad es que se ve bastante mal, pero hay una roca, desde un lugar en el que yo veraneo, que es de mi tierra, que siempre observo como las olas le dan, venga a darle, venga a darle, venga a darle, sin embargo, le dan y se van, y se van a la playa, y la besan, no se quedan en la roca, si nosotros aceptamos, si nosotros atendemos a este pensamiento, pero dejando que pase, probablemente la roca no nos hará ningún daño, o sea que sepan que se puede luchar, reetiquetar, relajarnos, cambiar, pero que una de las cosas que es buena, es no estar siempre con el piloto automático, cuando no, cuando nuestro pensamiento, no hemos podido controlarlo, y, ¿dónde está eso? Creo que ya con ello debemos seguir terminando, pero antes de terminar, les he dicho, que además de los pensamientos, además de las emociones, resulta, que a pesar de todo lo que podamos hacer, para gestionarlas, para revalidarlas, para cambiarlas, para aceptarlas, para lo que sea, seguimos preocupados, eso les pasa más, a la gente con ansiedad generalizada, que son preocupados crónicos, aquella señora que les decía, la broma de la incertidumbre, si esto es una incertidumbre, hay mucha más ansiedad, imagínense, además ya lo eres, pues bien, cuando tenemos una preocupación, primero debemos aceptarla, como todo, hay que aceptar que tenemos una preocupación, y debemos tomarnos un tiempo para preocuparnos, fíjense bien, una cosa es la preocupación que podemos tener los doctores, aquí presentes, casi todos, porque tenemos una urgencia de esta preocupación, desde luego no vamos a tomarnos tiempo para preocuparnos, porque ya no es una preocupación, no es una ocupación, pero hay muchas preocupaciones que nos rondan, y nos rondan, y nos rondan, oye, apúntala, tómate un tiempo, incluso si ves que no la puedes resolver, aplázala, no la, o si no puedo aplazar, ¿cómo que no puedes aplazar? Pues si esto, a lo mejor es hasta dentro de una semana, espérate, aplázala, incluso si quieres te la apuntas, cuando vas a tu casita de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, como nos pasa a los sanitarios, tómate un tiempo si quieres para preocuparte, escríbela, mira, resuélvela, ve qué positivo y negativo tendría las soluciones, cuál es la mejor, esto va a llamar de bien, y además te darás cuenta que aquello que te preocupaba por la mañana, ahora ya no te preocupa tanto, lo ves más claro, una vez llamé a un paciente que era muy angustioso, porque me había dejado una nota para que le llamara para la medicación, y hablé con su mujer que se llamaba Quimeta, que quiere decir Joaquín en catalán, y le digo, Quimeta está su marido, dice, no, doctor, se está preocupando, o sea, como aquel que hace un ejercicio, no sé, de gimnasia, pues bien, esto va muy bien, y cómo las afrontamos de todas maneras, con eso terminamos, piense que las preocupaciones se adivinen improductivas y productivas, ahora hemos visto las emociones, hemos visto los pensamientos, pero todo esto es un sistema que se llama preocupación, que a veces no la tenemos, simplemente es una emoción, pero una emoción siempre forma parte de una preocupación, de un pensamiento y de una actitud, me parece que nos vamos entendiendo, y si la Navidad no sale bien, y a mí que me explicas, del y si con el y si no vas a resolver nada, preocúpate de ahora, de lo que puedes hacer por esa Navidad, real e inmediato, encarga tu comida, y si la Navidad la vas a pasar solo, preocúpate de ver cómo puedes, si esta soledad te preocupa, cómo puedes garantizar que la vas a disminuir, hoy día tienes muchas posibilidades, de que esta preocupación se convierta en productiva, y si a ti todo a veces fracasamos, y a veces también debemos aceptar, que a lo mejor nos la vamos a pesar no tan bien, tengo la sensación de que esto no lo voy a poder controlar, hombre, hay cosas que no las puedes controlar, muchas en la vida, pero céntrate en la parte del problema, solo aquí tienes algún control, alguna cosa puedes hacer, no hay ninguna garantía de que la Navidad sea buena, oye, las soluciones no son, esta es la preocupación productiva, la de la derecha, hoy perdonen, suficientemente buenas, hay soluciones suficientemente buenas, pero no hay ninguna, me centro en todo lo malo de la Navidad, ya lo veo venir, los niños que corren, no sé qué, el tal, los lloricos que nos echaremos, el primo de, de no sé qué, la tía aquella que siempre pensábamos que era una pesada, pero que ahora nos gustaría mucho que estuviera entre nosotros, bueno, céntrate en resolver el motivo por el cual estás triste, ah, no, no, un riesgo, no, yo no lo acepto, yo prefiero casi no hacerlo, esto, sí, esto, retírate, esto es lo peor que te puede hacer, oye, tolera algo la incertidumbre, que no va a pasar nada, tengo una sensación de que no voy a poder, inténtalo, a ver si lo puedes afrontar, y si no, ya te ayudaremos, esto, es lo que hay que hacer, bueno, hay que tener una mente sabia, sí, la mente sabia es la que hace una lectura racional, de la música emocional, esto es la mente sabia, pero, no se preocupen, si quieren ustedes hacer una lectura emocional, de su mente racional, y pasárselo pipa, con emociones positivas, pues háganlo, bailen el merengue emocional, no pasa nada, a veces hay que saber llevar por una cierta irracionalidad, y permítame esta pequeña frase, una frase que si ustedes quieren, quizás un poco así, que busca la emoción, pero, está hecha con todo el corazón, el COVID nos ha acercado a oscuros rincones, donde hemos sentido el temblor de muchas historias, de dolor y de muerte, de ansiedad y de tristeza, de incertidumbre y de miedo, pero también hemos conocido la solidaridad y la esperanza, esto es algo que el COVID nos ha dado, nos hemos dado cuenta de ello, ha habido mucha esperanza, sigue habiendo mucha esperanza y mucha solidaridad, en un tozudo intento, que siempre la humanidad, en todas las pandemias de la historia y de la humanidad, ha tenido que recuperar otra vez las formas de la geografía humana, no de la geografía, de la geografía humana, sumergiéndose en un paisaje que nos permitirá salir de los desvanes de la oscuridad, y yo he querido seguir compartiendo con ustedes, y ustedes compartan los cruzos allegados, las historias y las esperanzas, la historia de una buena Navidad, la esperanza de que las próximas aún serán mejores, esto es todo lo que tenía que decir, muchas gracias. A ver si nos puedes moderar. Venga, muchas gracias doctor Farré, yo quiero dirigirme a nuestros oyentes y pedirles que cualquier duda, cuestión, que puedan ser de interés, por favor nos lo vayan comunicando a través del chat para que podamos dialogar y responder con ellos, hacer un poco este debate interactivo con nuestros oyentes. Y por eso me gustaría comenzar a hacerles algunas preguntas que vienen del público y que han ido surgiendo a lo largo de la exposición. Una de ellas nos pregunta lo siguiente, ¿cómo podemos hacer ver a alguien que no se da cuenta, que no lo reconoce, que está padeciendo cierta ansiedad, por una situación, que no tiene insight, por lo tanto, y cómo podemos abordar que la persona se dé cuenta de su ansiedad y a partir de ahí pueda resolverla? O sea, ¿que no se da cuenta de que está ansioso? Es que no he entendido la pregunta. Sí, se da cuenta el acompañante, pero no quien padece la ansiedad. Esto a veces sucede, es el familiar, ¿no? El familiar el que se da cuenta. Bueno, no es fácil, para una persona que no tiene conciencia de lo que está haciendo es ansiedad, y que cree que aquello es verdad, o sea, no es fácil hacerle ver que sí que hay algo de verdad, siempre la ansiedad, la ansiedad existe. Es más, sin ansiedad no hay buen rendimiento. Todos sabemos que a un alumno que al primer día le dice que ya está aprobado, bueno, hay algunos que son tremendos, como lo era el doctor cuando lo teníamos en la facultad, o la doctora, pero en general, sí, la ansiedad tiene que existir. Pero hay gente que parece ser que no son conscientes de que lo que están diciendo es ansiedad. Pues hay que sabérselo explicar, hay que saber decirles, mira, esto que estás diciendo, de que todo va a ir mal y que tú tienes, pero es seguro, hay cosas que pueden ser seguras, pero otras que están provocadas por tu miedo, por tu angustia, por tu manera de expresar. Piensa que te estás preocupando, probablemente excesivamente. ¿Cómo te sientes? Hombre, pues no muy bien. Bueno, pues esto forma parte, esto es ansiedad, no sentirse muy bien. Esa ansiedad. Escucha, vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar de la parte que es real, que también puede provocar ansiedad, y la parte que tú exageras un poquito, o a lo mejor estás sufriendo demasiado por ella. O sea, que hay que hacerles partícipes de lo que es la ansiedad. ¿Vale? Eso es lo que yo les diría. Si usted doctora quiere añadir algo, usted es psiquiatra también. Bueno, yo creo que a veces el expresar cómo se siente el acompañante en función de lo que está visualizando en la persona que cree que sufre de esta ansiedad también sirve. O sea, más que acusarla de. Es que estás demasiado preocupado, es que no paras de insistir en... Eso a veces quien es tan ansioso lo sufre como una acusación más que como una ayuda. Entonces, sería abordarlo en el sentido de sufro porque no te veo que estés feliz, porque... Es decir, yo sufro porque tú sufres. Y entonces, ahí la persona normalmente visualiza más su propio sufrimiento y está más receptivo o receptiva a resolverlo o a recibir esa ayuda. Sí, es algo que es evidente. La primera persona es lo que siempre debes utilizar. No debes decir tú solamente, aunque hay que decirlo también, pero sí que es buena la fórmula de la primera persona. Sirve para todo. Para una discusión, para un esto. Oye, esto que me estás diciendo a mí me hace sufrir mucho. Vamos a hablarlo. Esto es evidente que la primera persona ven como la doctora. Es un tándem es perfecto. Adelante. Bueno, otra persona que nos escucha nos pregunta un dilema que es el típico de que nos podemos encontrar ahora mismo dentro de dos semanas. Dice así, siempre me ha gustado celebrar la Navidad, pero este año no tengo ganas, aunque mis padres, ambos de mucho riesgo, deben ser personas muy mayores, se enfadan porque no quiero ir. Me encuentro en que tengo que decidir entre poner en riesgo a mis padres o que se sientan tristes por mi ausencia. Es la decisión aquella de no lo vemos de la misma manera. Padres arriesgados, que lo que quieren es la afluencia de sus familiares, aunque pueda implicar riesgo, y en este caso el hijo o la hija o el familiar no quiere hacer entrar en riesgo a estas personas mayores y su pregunta es ¿qué hago? Pues no es nada fácil porque precisamente una de las cosas que ya lo hemos dicho a las personas que les hace más ilusión la Navidad son las personas mayores y más si están confinadas, porque prácticamente muchas de ellas sea porque lo necesitan, sea porque se autoconfinan por miedo, esto es precisamente el único elemento que les ilusiona en estos momentos, probablemente, igual que a otras personas. No es nada fácil decidir porque por una parte en efecto vas a poner en riesgo a lo mejor a esta gente. Pero sería el riesgo intermedio, ¿no? Pero es un riesgo que, exacto, que se puede... Dependiendo del número... Exactamente, dependiendo del número de personas, toma, es lo que decíamos antes sobre el riesgo, supongo que el doctor también está de acuerdo, hombre, hay que asumir el riesgo en Navidad, lo que no puede ser es que, esto me decía el otro, no, haremos una cosa que haremos un sitio que nos iremos los 20 de la familia, haremos mesas de 4, 4, 4, 4, y luego ya nos juntaremos. No, por favor, esto no, pero todos conocemos a nuestros padres, a nuestras personas mayores, a nuestros... Y todos hemos adoptado actitudes y conductas que pueden protegerlos. Si esto es posible, que es posible, hombre, no les niegues la Navidad, no se la niegues. Y si no, pues tendrás que buscar otro método, otra manera de que ellos puedan disfrutar, aunque es dudoso que lo hagan del todo, pero ellos también deberán aceptar esto. Es decir, se puede conseguir maneras de que no tengan tanto riesgo, pero claro, las personas mayores dan más miedo. No sé, piensas tú, doctor. Mi respuesta aquí es más médica y habiendo vivido el COVID en un hospital. Es una pregunta frecuente y os diría que probablemente la mayoría de llamadas que tenemos en las consultas las últimas semanas son permitir o no permitir las reuniones con abuelos, con gente delicada y yo sinceramente la respuesta les digo que no se reúna. Ya sé que no es la que os gusta, pero no se reúnan. ¿Por qué? La situación es la que es y no entraré en números porque esto hay mucho en la prensa y aparte yo pienso la información está absolutamente sesgada y manipulada y probablemente nos desinforma más que informa las últimas semanas, pero la situación es compleja, lo que se ha vivido ha sido muy grave, no solo en mortalidad, sino en casos de ingreso hospitalario y toda la repercusión económica que también ha comentado el doctor Farré. El contagio es altísimo y una persona mayor o frágil probablemente si se contagia se va a morir. Con lo cual, yo pienso que el esfuerzo de los familiares y que en esto que igual consideremos con gracias y con el doctor Farré es conseguir explicar a estos familiares que igual este año es más Navidad no celebrar las juntas que lo contrario, intentar explicar que hay alternativo, que se celebrará, pero que la protección es el mejor regalo que nos podemos hacer porque realmente más allá de que sean cuatro, seis, ocho, diez, da igual ponemos en riesgo realmente a los mayores, pero también nos ponemos en riesgo a nosotros y a los pequeños. Este es precisamente uno de los problemas que se planteaban, ¿no?, de que esto con los niños, ¿no?, es decir, que los niños con los mayores, ¿no?, que podían ellos ser vectores de estas personas mayores que por fin vienen a sus nietos, etcétera. Yo creo que una de las cosas más importantes, la he remarcado, pero evidentemente hemos remarcado otras, es la protección. O sea, en esos momentos no podemos simplemente cantar canciones navideñas preciosas que siempre se pueden cantar. Todos estos días estamos recibiendo muchas felicitaciones con canciones preciosas y que nos emocionan y se pueden seguir cantando. El streaming, todo esto que estamos viviendo ahora, se puede aplicar y se debe aplicar a Navidad y no nos vamos a morir por esto. Podemos brindar en la Navidad con nuestros ancianos, con nuestras personas mayores y yo creo que, excepción que fuera algo muy extraordinario, tampoco, también le diría, y aquí está el experto, es esto lo que manda y me ha gustado mucho esta frase, el mejor regalo es la protección, en efecto. Voy a hacer el resumen, lo ha hecho el internista, quien debe hacerlo en estos casos, quien debe hacerlo. Hay una pregunta muy bonita, muy psicológica, y yo creo que sí, después de la exposición, realmente es curioso que surja esta pregunta entre el público. ¿Qué es más útil o fácil, cambiar la conducta o el pensamiento? ¿Este quiere decir que no es un conocido? Pues las dos cosas son difíciles, fíjense bien, y en general es más fácil cambiar la conducta, en general, porque el pensamiento a veces es muy duro, por eso ahora, más que utilizar, reestructurarlo, reetiquetarlo, lo que le decíamos a aquella chica, lees el pensamiento, aquella señora, por las ocho de la mañana, madre mía, puede usted hacer muchas cosas, otras veces usted le ha dolido y se le ha pasado, no se quede en el sofá, precisamente, etcétera, o si se quede haga algo positivo, si no se pueden reestructurar, porque a la gente no los reestructura, les sigue angustiando, hemos hablado de aceptación, de los troncos, de todas estas cosas tan bonitas, sin embargo, a veces, del mar, de las olas, etcétera, etcétera, esto es muy bonito, pero cuesta mucho a veces la exposición a los pensamientos negativos, por lo tanto, la conducta es más fácil, yo me acuerdo que una vez estaba en un hospital, en el Moslejo Hospital de Londres, el profesor Márquez, el hombre que sabe más de cambios, diríamos, de conductas obsesivas del mundo, me decía, usted es de un equipo, porque yo le decía, yo creo que usted que no sería importante en vez de tantos elementos conductuales, de cambios de conducta, también en los pensamientos, y me dice, quizás sí, pero le voy a preguntar, usted es de algún equipo de fútbol, y yo le dije, claro, del equipo que era en aquel momento, yo lo sigo siendo, era del Barça, y esto qué es, bueno, se lo expliqué, y ganan mucho, no pegaba, nada, ni un rosco ganábamos entonces, y usted qué piensa, y yo digo, bueno, pienso que cuando ganan, seguro que perderán, o sea que, tengo un pensamiento negativo, y qué pasaría si su equipo va ganando, tiene una conducta distinta, va ganando, va ganando, hombre, cambiaría mi pensamiento, por eso es más fácil cambiar la conducta que el pensamiento, pero, hombre, hay que intentar, las dos, es más fácil. Y cambiando la conducta, a veces, cambia el pensamiento. Evidentemente, evidentemente. Miren, yo siempre les digo a los depresivos, cuando les digo que tienen que salirse de su marasmo, y de su, que, a veces, uno no deja de hacer cosas porque está deprimido, sino que está deprimido porque deja de hacer cosas, o sea que, mejor la conducta. Muy bien. Otra persona nos pregunta ya de una manera más global, quizá a modo de resumen, ¿cómo lidiar con la angustia que está generando todo esto? No lo sé, claro que no lo sé. ¿Cómo lidiar? Bueno, ya lo he explicado, me parece que lo he explicado y no voy a insistir más, porque quizá haya también preguntas de otro tipo que habíamos planteado. Pues todo lo que hemos dicho, afrontarla, saber de dónde viene esta angustia, saber que si ya somos así, evidentemente, esta es una situación en la que va a aumentar y utilizar todo lo que podamos para disminuir las sensaciones que la angustia nos provoca, desde fármacos hasta exposición, hasta todo lo que hemos explicado y luego afrontar el sistema de preocupaciones muy típico de los angustiados, que es lo que hemos visto ahora, lo que podamos controlar, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de afrontar la ansiedad. Muy bien. Yo quería comentar en el hospital, en el hospital universitario de Xeus y en otros hospitales del grupo Quirón, tenemos un comité de ética asistencial. Nos preocupó mucho dentro de esta situación de pandemia algunos contextos específicos, sobre todo la restricción de las visitas o del acompañamiento durante el parto en la mujer, que pudiera estar presente el padre. Luego todo esto se ha podido ir resolviendo, mejorando, en la unidad de neonatología, etcétera. Y hicimos un par de documentos para regularlo o para ayudar a regularlo. Y también otro en cuanto al acompañamiento al final de la vida en las UCIs, porque las situaciones eran muy difíciles. Yo quería preguntarle al doctor Rubén cuál es su experiencia en cómo ha vivido el personal sanitario, la soledad del paciente ante la muerte en las UCIs cuando la situación estaba más difícil, quizá que ahora. La respuesta fácil sería mal o muy mal, intento justificar. La verdad es que llegamos a una situación peculiar en poco tiempo. Pandemia, se llenaron los hospitales, se llenaron la UCI y todo esto fue en pocas semanas. Con el médico, y cuando hablo del médico, no hablo del médico persona, sino del profesional, pues tuvo que aprender a lidiar con desconocimiento. Un virus que no conocíamos, desconocíamos cómo se propagaba, cómo se infectaba, cómo lo preveníamos, desaprendíamos en el tratamiento, sabíamos más lo que no funcionaba que lo que funcionaba. Aprendíamos día a día cuál empeoraría para bajar un poquito antes a la UCI o para forzar en tratamientos. Pero luego, claro, está el médico humano, los internistas, que somos médicos de vieja escuela, pues nos gusta entrar en la habitación, nos gusta sentarnos en la cama, nos gusta sonreír, nos toca tocar al paciente. Cuando entras en la habitación con un abuelito y entras con una mascarilla, le privas de tu sonrisa o de tu mirada de preocupación, porque encima llevas unas gafas, no lo puedes tocar porque llevas dobles guantes, la señora protegida y perdemos esta proximidad que al final quizás no cura, pero sí que ayuda. Aquí fuimos capaces de reinventarnos un poco la ciencia avanzado y pues sabemos hacer telellamadas y compartirlos con los familiares, hacer videollamadas y bueno, la observación de él, hemos aprendido a leer los ojos y el paciente ya sabe con tu ojito el día que vienes preocupado y haces mala cara o el día que la cosa va bien. Todo esto lo aprendimos, algo que no hemos aprendido y que yo pienso es el lastre más brutal que llevamos todos los sanitarios es ver morir a alguien en soledad, ¿vale? No solo el paciente sino familiar, o sea, estar en casita sentado con un teléfono saber que un familiar próximo se está muriendo y no puedes ir o no podrás ir ni a despedirte o lo contrario, ver un paciente que se está muriendo en una habitación oscura, cerrada, sin televisión, sin ruido, solo con el conector del oxígeno, esto es un lastre en el que yo pienso que nos dejará todos más incluso que todo lo que sea la pandemia y yo pienso que esta es la parte más dura que hemos vivido los sanitarios y que probablemente hasta aquí a la larga y probablemente en unos meses acabará pasando factura. Esta parte no tiene ninguna explicación, esto es durísimo y ver a alguien morirse solo yo pienso que es un trauma casi. Sí, en este sentido yo puedo añadir que lo vimos juntos esto, que hemos sido en este estudio sí que hemos sido un hospital bastante pionero pero conocido vosotros en intentar variar esto, cambiarlo, encontrar métodos incluso electrónicos para despedirse, etc. Pero en este estudio que hemos iniciado el segundo en el que participamos los sanitarios una de las cuestiones que más se sienten que les ha quemado que les ha hecho sentir mal es el duelo, es la muerte, es el tener que enfrentarse a ellos algo que en aquellos momentos se ha hecho intolerable. Esto es cierto, es cierto, todos los sanitarios no solamente de España y la mayoría europeos también ha sido realmente ha tenido que ser terrible para vosotros. Espero que, en fin, será una experiencia que ojalá no se repita más. Uno de nuestros temas en psiquiatría y psicología son evidentemente los pacientes ansiosos pero también dentro de ellos los hipocondríacos y obsesivos que, claro, sus síntomas ligan mucho con el temor al contacto, al contagio, a los gérmenes. Yo, en mi experiencia, es que estos pacientes han empeorado y realmente a veces cuesta reestructurarlos porque, claro, llevan razón, ¿no? Hoy te puedes contagiar del coronavirus por contacto, ¿no? Muy fácilmente y está en el aire y es el amigo invisible o el enemigo invisible. ¿Cuál es vuestra experiencia y desde la medicina interna también? Porque muchos deben ir a parar, ¿no? A medicina interna, seguro. Yo convertiré en respuesta y en pregunta para el doctor Ferrer Martí. No, y destensaré un poquito la respuesta previa. Las normativas o las indicaciones que seguimos, más las indicaciones que normativas, las normas siempre son malas al final. Nos ha convertido, yo creo, todos en excesivamente preventivos o no obsesivos ni hipocondríacos. Pondría ejemplo, es decir, la historia del gel, ¿no? Es decir, la obsesión continua que cuando lleguemos allá al gel, que sales de una habitación limpia, que diría que aquí nos lavamos, hay que hacerlo, pero nos acabamos lavando las manos con gel 400.000 veces, ¿no? la sensación de la mascarilla, Que cambiaba, que son dos ahora, que ahora es una. Estamos continuamente que suba por encima la nariz, nosotros y a los que nos acompañan, oye, súbete un poquito, pues la bata, te la sacas, espera que no soy, vuelvo a ponerme y a sacar. Claro, esto es norma, exceso de prevención, obsesión. Un poco diría lo mismo, yo tengo compañeros que se han hecho 12 PCRs en un mes, pues porque entonces cenaba con la mujer y la mujer dijo que el arroz estaba salado y yo lo noto salado, ya tengo COVID, me noto rarito y la nariz tapada, tengo COVID. Y no es por enfermar, muchas veces, el exceso, no lo vaya a contagiar a los pacientes, entonces esto es hipocondría o de nuevo, exceso de prevención. Entonces, juego, sí que es verdad, a nivel más médico, pues que lo obsesivo lo habrá pasado muy mal o fatal, probablemente, y de esto vosotros sabéis mucho más, que lo hipocondriaco, pues le habremos destrozado la vida, sin ser un poquito bruto, pero que en el día a día, yo pienso, todos nos hemos acabado y cuando digo todo, hasta el más estable, un poco obsesivos y un poco hipocondríacos, ¿vale? Entonces, no sé dónde está el corte del hábito a, pues quizás, la enfermedad. Sí, nosotros, con el doctor Robert y algunos compañeros más, tenemos una unidad que estamos desarrollando desde hace tiempo y estamos colaborando en una unidad de hipocondría o que ahora no se le llama así, qué bonito que es el nombre, se llama ansiedad por la muerte, por la enfermedad, perdón. La hipocondría es una enfermedad muy, muy dura, durísima, se lo pasa muy mal, en efecto, es una enfermedad de raigambre obsesiva y ustedes ya saben en qué consiste. Pero es que ahora hay dos tipos de hipocondría, el que ya era hipocondríaco, se lo está pasando fatal, pero fatal porque además por fin es verdad algo que yo me temía y está claro pero curiosamente lo tiene relativamente bien porque le da la razón por primera vez el doctor Chopin típico de la hipocondría, el buscar y el mirar y todo esto resulta que toda la sociedad lo está ayudando y sin embargo no han mejorado, han visto, lo han visto en el estudio del doctor Blanc que en el que colaboramos en el que al principio los hipocondríacos estaban y siguen estando, era el único casi común en los dos casos, es una situación muy hipocondríaca, fíjense en esto, dolor de cabeza es lo que tú has dicho, fíjense que los propios médicos dicen que una de las cosas que les preocupan es el rechazo que provocaban en su familia, incluso a veces eran otros médicos, imagínense una pareja de médicos, etcétera, dice y si es COVID, tengo dolor de cabeza y si es COVID, esto es una pregunta que una respuesta muy típica del hipocondríaco que siempre está haciendo supuestos disfuncionados de cualquier cosa que le pasa, claro, dolor de cabeza si es hipocondríaca y si es cáncer de cabeza, si es cáncer de cabeza, en vez de decir y si es migraña, hombre, podías decir migraña que también no está mal, pues no, no, a lo grande siempre, pobrecitos, pues sufren muchísimo, siguiente pregunta, la siguiente duda, contagiaré a mi familia, esto es que es de hipocondría secundaria actual, tenemos este miedo, claro que lo tenemos, como ha dicho muy bien el doctor Roberto, lo ha expresado perfectamente, estamos con conductas incluso obsesivas, parecemos estos obsesivos que se lavan constantemente, pero bueno, bienvenido, y la siguiente, este sí que era un hipocondríaco típico, voy a perder a un ser querido, se lo voy a pasar, hombre, el dolor de cabeza, y entonces, esta preocupación es hipotética, sí, hipotética, hipotética, ya verá, entonces, esto claro, ha empeorado enormemente y se están pasando muy mal, pero es que yo creo que en efecto, ha habido una, es una pandemia, siempre, todo lo que hacemos es terriblemente hipocondrizante, imagínense los que ya lo son, a ellos sí les llueve sobremojado, bueno, vamos, a veces también es protector la pandemia, para ellos, porque les da la razón en cierta manera, en estos momentos una de las conductas que son típicas de nuestra corte de hipocondría, que no salen de casa, no salen, en algunos de ellos, claro, evidentemente tienen que salir, porque si no la hipocondría va a subir, a excepción de que hubiera peligro, claro, pero sí, sí, y en el obsesivo en cuanto a la barrera un poco entre lo no normal y lo normal, es el sentimiento de culpa, la culpa, soy yo quien va a provocar la catástrofe, el contagio del de al lado o su muerte o por contagiarme yo o hacer alguna imprudencia, eso es lo que ya no sería tan normal si no existe la patología obsesiva de base. Sí, porque además este es un pensamiento típicamente obsesivo, el obsesivo tiene un pensamiento de que siempre va a pasar algo catastrófico si no hace algo, y algo es hacerme no sé cuántos PCR, pero fíjate, yo no me digo a creer que la mayoría de los sanitarios sean obsesivos, un poco de obsesividad siempre viene bien, pero no tanto, se están, están haciendo conductas, imaginaros lo que hace el obsesivo, al menos nos quedáis en casa, solo nos faltaría eso. Y ahora nos hacen una pregunta un poco obsesiva para el doctor Rubén, con una PCR negativa del día anterior ¿podemos cenar más tranquilos la noche de Navidad? Esta es la pregunta del millón de dólares, no, rotundamente no, no, a ver, las pruebas diagnósticas y aunque nos salgan brevemente y no nos salimos del tema de la charla, las pruebas diagnósticas sirven para lo que sirven y tienen las limitaciones que tiene, hay el test antigénico, sabemos que sirve pues en paciente sintomático de menos de cinco días, tenemos las PCRs, tenemos las seroloxiquías, la PCR tenemos la nosafaringe, tenemos la salidal, las pruebas diagnósticas, especialmente la PCR es sensible y es específica, pero no es una prueba exclusiva, una PCR negativa de hoy puede ser positiva mañana, básicamente porque para todas las enfermedades hay un periodo de incubación a partir del cual se positivizan, es decir, la prueba más evidente es que cuando hacemos un aislamiento, un confinamiento por un contacto estrecho de los niños de la escuela los dejamos diez días en casa porque asumimos que durante aquellos diez días puede estar incubando y es el límite a partir del cual pensamos que ya no era la enfermedad, si fuera así de fácil la PCR, a los niños saliendo, por poner un ejemplo fácil, contacto positivo, les hacíamos una PCR en clase y si era negativo se quedaban en clase y no es así, los confinamos a pesar de que sean negativos. ¿Qué buscamos en estos casos en un positivo? Que si es positivo detectar el resto de contactos que tenga en casa, no cambiar el diagnóstico. Entonces, se ha sugerido y se ha salido en prensa que antigeno en los días previos al confinamiento, solo y por ser un poquito pro Navidad, si tenemos una PCR negativa y somos capaces de hacer un confinamiento estricto diez días en casa, podríamos asumir que esta persona es no contagiante, pero esta no es una situación que vayamos a hacer prácticamente nadie, con lo cual, no, las respuestas no, ya sé que voy a encontrar de opiniones y de prensa, pero las respuestas no. Yo creo que además esto debe quedar claro, yo creo que pensaba que yo lo había dicho claramente, lo primero que debemos pensar en esos momentos, aparte de nuestros pensamientos positivos, nuestras emociones, nuestros cambios que son buenos, es que estamos en una situación que si se pueden desde el punto de vista afectivo, todo lo que podamos salvar de ella será bueno, pero es que es un evento en que se dan unas circunstancias todas son favorables para la infección. Me sabe mal poner agua al vino, pero debemos mejorarlos, pero solo si las condiciones son muy buenas. Incluso había unos compañeros que decían que había que poner en las copas de champán, de cabo, como se quiera llamarlo, unas etiquetas que pusieran este es papá, este es mamá, pues bueno, pues tampoco me parece tan mal. Todo lo que sea, además zonas que probablemente no están ventiladas, la expansión del virus puede estar asegurada, espacios cerrados, o sea, hay que buscar los mismos elementos que tenemos en el confinamiento, habrá que buscarlos, supongo, doctor Robert, para la Navidad, si no, pues oye, es igual que a estas personas ancianas, todos los podemos abrazar, nos hemos abrazado tanto esos días por métodos electrónicos o por métodos de streaming, hemos dicho cosas muy bonitas que no habíamos dicho nunca, por cierto, a mí me han dicho unas cosas que me he enamorado, incluso de gente que me han dicho cosas preciosas, ya sé que son copiadas, pero son preciosas, pues también las podemos hacer en Navidad que no nos vamos a morir, vamos doctor, yo conozco más de un amigo y conocidos nuestros que pasaron el COVID en esta casa o en otros hospitales y que no celebraron ni cumpleaños, ni no sé qué, ni sé no sé cuántos, y sin embargo te dicen, oye, el mejor regalo fue que me diste el alta, doctor Robert, esto fue un regalo, esto sí que fue un regalo, oye, qué regalo de cumpleaños me hiciste, el doctor Robert era el ángel de la guarda, como todo buen médico, porque todo buen médico tiene alta tecnología, pero es muy buena persona también, y esas buenas personas nos están diciendo que ellos sufren mucho también, también ellos lo van a sufrir la Navidad, nosotros también, pero oiga, que hay partículas por ahí flotando el día de Navidad y que esto con el porrón pompeo o lo que sea o el noida la mar o cualquier villancico pues resulta que aún empeora, o sea que cuidado también con los villancicos, no sé, póngalos enlatados, ¿verdad doctor? O sea que cuidado, no frivolicemos, seamos serios, esto es una situación que nos da miedo a todos, seamos muy serios, y luego sí, que estrenemos las emociones, incluso buscando conductas que sean positivos aunque no sean celebrando la Navidad en directo, celebremos en indirecto, quedan muchas Navidades que a celebrar y lo que queremos poseer es que el día de San Esteban ya tengamos que sufrir o al cabo de los días y que suframos la inocentada al cabo de los días de un COVID que se está expandiendo y no quiero aterrorizar a nadie, hasta ahora he dado un canto a intentar mejorar estas emociones, pero primero lo que nos indican los doctores aquí presentes que es los que realmente saben. Luego, gestionamos las emociones tanto si las celebramos en directo como si no las celebramos porque hay muchas maneras. Es una de las cosas que nos ha dejado el COVID, la capacidad, esto mismo que estamos celebrando, la capacidad para conectar unos con otros. Es una, yo lo encuentro extraordinario esto. Bueno, mejor que se pueda celebrar, pero con estas condiciones. Primero eso. Y luego, gestionar todo lo que éramos de emociones, de pensamientos, de conductas y si pueden ser acompañados, pues mejor, pero si no, seguro que la compañía aérea también va a ser muy interesante. La aérea, me refiero a través de las ondas, no del avión. Muy bien, pues si quieren hacer algún comentario ya para finalizar. Bueno, yo por mi parte sí que quería dar las gracias, gracias a quienes nos han ayudado a esta, gracias señora directora. Nuestra directora, siempre le digo que es una directora extraordinaria y ahora van a decir este quiere aumento, no, no quiero ningún aumento de nada, pero voy a hacer el pelota. Es una directora típica, siempre contesta las cartas y esto es maravilloso. Hay mujeres que hacen posible que el mundo tenga alma. Gracias señora directora. Gracias a Pfizer también por ayudarnos porque con esto vamos a iniciar un ciclo de conferencias y yo creo que entre ellas una sobre hipocondría, doctor Robert estará usted aquí, para que espero que les que la satisfagan, como nos ha satisfecho nosotros. Y lo que me sorprende, doctor, es que usted no nos haya preguntado sobre el estrés postraumático, esto que tanto preocupa, no nos ha preguntado ni al doctor ni a mí, ¿cómo es que no nos pregunta? Bueno, pregunto, pregunto. Pregunte, pregunte, doctora, que nos pregunta, a ver. ¿Qué es esto del estrés postraumático? Para que todo el mundo lo entienda. Lo digo porque es una pregunta que ha llegado y nos ha llegado incluso antes. La gente está muy preocupada porque va subiendo esto. Piense que el estrés postraumático puede tener incluso 30 años después de haber sufrido el estímulo. Piense en los que han sufrido abusos sexuales. Esto fue muy duro y aparece a lo mejor al cabo de muchísimo tiempo. Es un estrés diferido que aunque puede aparecer al cabo de la semana también y siempre es por estresores muy potentes y el que estamos sufriendo es muy potente. Por eso va subiendo y debemos estar preparados. Los traumas no tienen por qué ser siempre catástrofes aunque en general son muy fuertes y no tenemos ningún control sobre ellos. Por eso yo digo que debemos estar vigilantes porque nos va a perseguir durante mucho tiempo este trastorno. Y recuerdo que los médicos parece también que no están sometidos precisamente no están vacunados contra esto. Evidentemente va a aparecer más si lo hubiéramos sufrido como niños cuidado con los niños también cuidémoslos también a ellos en estos momentos sé que están cuidados pero cuidémoslos mucho sé que va a aparecer más en personas mayores pero de todas maneras también voy a decir algo esperanzador el estrés postraumático que ocurre en la que vuelves a revivir todo lo revives todo lo sueñas tienes miedo a situaciones parecidas te angustias no puedo entrar en un hospital etcétera 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 la violación por ejemplo nunca saldré más de noche etcétera etcétera pero sobre todo el revivirlo los flashes hay otra vez el COVID viene otra vez bueno esto es lo que va a pasar y esto hay que estar preparados hay que saberlo y ahí está pero voy a decir algo esperanzador un 50% remiten espontáneamente o sea que esto o remiten muy bien incluso con tratamientos muy sencillos otros son muy duros pero estamos preparados para ello gracias por hacer la pregunta tan espontánea doctora muy bien muy bien pues si les parece lo podemos dejar aquí yo invito a nuestros oyentes que el próximo mes de enero el 20 de enero otro miércoles como hoy queremos o tenemos proyectado realizar la segunda conferencia de este ciclo que versará sobre depresión pero más que en términos generales y globales en cómo el estrés puede ser generador de depresión o conducir a ella un poco centrarlo en algo más cotidiano yo creo que será de mucho interés y aquí les esperamos muchas gracias gracias